Hola, de quien voy a hablar hoy es de dos personajes muy relevantes en el periodo del porfiriato. Ellos hicieron su gestión a partir de la segunda mitad y al final del porfiriato. Me refiero a José Ibis de Mantur y a Justo Sierra. Son dos personajes brillantes y ahora están vistiendo unas prendas retrofuturistas. De hecho, es así como se vestían, pero les apliqué algún detalle retrofuturista para que tengan curiosidad por saber más de quiénes fueron ellos. Quédate, aprenderás algo de la historia de México. El porfiriato fue un periodo en el que gobernó precisamente el general Porfirio Díaz Mori, que duró 30 años, de 1876 a 1911. Ese periodo se caracterizó por una pacificación después de haber tenido 57 años en el que el país estaba desangrando, más los 10 años de la instauración de la República. En ese periodo hubo traiciones políticas, disputas de los caudillos, golpes de Estado, injerencias de países extranjeros, intervención militar recurrente de Francia y Estados Unidos, descontento y levantamiento de pueblos autóctonos, descontento e injerencia política del clero porque estaba perdiendo sus privilegios. Pero no fue hasta que Porfirio Díaz decidió que habría que fundar una nación con características modernas. Yo sé que es muy controvertido Porfirio Díaz y su régimen porque había muchas injusticias. Particularmente yo no soy porfirista, pero sí sé que en esa época se hizo un gran esfuerzo por modernizar al país que estaba hundido en el atraso. Después de la entrevista a Porfirio Díaz-Williams Taff en 1909, se orquestó una campaña negra en contra del proyecto nacionalista de Porfirio Díaz y para que México cortara relaciones económicas con Inglaterra, con Alemania, con Francia y con los tratados que estaba haciendo con Japón. Y además los historiadores de la Revolución Mexicana para legitimarse también hablaron de manera siniestra, pésimamente, de Porfirio Díaz. No sin razón, pero tampoco le hicieron justicia porque negaron su nacionalismo y el contexto histórico en el que intentó modernizar el país. También los muralistas mexicanos de los años 20 y 30, así como muchos cineastas de la posrevolución, por un lado, daban visibilidad a las injusticias sobre los indios, campesinos y obreros, y por el otro lado, tenían una lista de personajes que consideraban los malvados de México. Entre ellos, Porfirio Díaz y su gabinete apodado los científicos. Es innegable los abusos y la explotación de muchos hacendados y caciques sobre la población más débil. Sin embargo, estas prácticas estaban muy arriesgadas y venían desde la época de la colonia y más atrás. Estos dos personajes fueron muy destacados en el régimen de Porfirio Díaz. José Ives Limantour nació en México en 1855 y murió en Francia en 1935. Fue un abogado y economista proveniente de una familia muy acomodada de México. Su papá, también de nombre Joseph Ives Limantour, hizo su fortuna en México vendiendo armas y con los bienes raíces. Su formación la hizo en México y en Francia. Llegó a ser ministro de Hacienda y Crédito Público. En su gestión estableció un sistema muy rígido de fiscalización en las aduanas y en los puertos. Logró que se volvieran a dar préstamos a México. Y por primera vez después de su independencia, México tenía un superávit para invertir en infraestructura. Y empezó a pagar a los ferrocarriles, los puertos, el sistema eléctrico, el trazado de las avenidas, los parques. También instauró el sistema bancario, promovió la inversión extranjera de manera diversificada, no solamente de un solo país. La economía de México en esa época empezó a ser bollante con presencia en los mercados internacionales. Joseph Ives Limantour perteneció al grupo de los científicos que se inspiraron en la filosofía positivista de Augusto Comte. Esta filosofía la trajo Gavino Barrera de Francia y la empezó a difundir en 1867. Y fue cuando Limantour la aprendió en la Escuela Nacional Preparatoria. De hecho, los filósofos positivistas y de principios del siglo hacían mucho hincapié en una formación científica. Los primeros conceptos acerca de la tecnocracia fue manejada por ellos. Podríamos decirse que Limantour fue un tecnócrata, donde se dedicaba específicamente a lo que él sabía y el manejo de la política se la dejaba a Porfirio Díaz. Pero fue un tecnócrata nacionalista preocupado por modernizar el país. Justo Sierra nació en 1848 en Campeche y murió en 1911 en España. Fue abogado, diputado, poeta, historiador. Desempeñó una obra intelectual personal muy importante y además como ministro de Educación se enfocó a difundir una educación científica que trajera orden y progreso. Justo Sierra pensaba que la verdadera independencia estaba en la mente y para lo cual había que implantar una educación científica que trajera orden, progreso y posteriormente libertad. Por supuesto, él también perteneció al grupo de los científicos que traían estas ideas. Buscaban difundir una educación científica en la sociedad para que los mismos ciudadanos encontraran el camino del orden y del progreso. Cansados de la anarquía de todo el siglo XIX, los científicos, con la convicción de que no se podía seguir adelante en la formación del país si no era con la paz, optaron por apoyar la dictadura honesta de Porfirio Díaz. Con convicción, la educación que se pretendía difundir estaba basada en la filosofía positivista, inspirada en el método científico para erradicar la superstición, la superchería, la metafísica de la religión. Y se proponía estudiar la realidad como materia a base del método científico, donde propugnaban por un nuevo orden civilizatorio. Justo Sierra pensaba que era más difícil acabar con esa mentalidad y sentimientos de sojuzgamiento adquiridos por más de 300 años de colonia española, que expulsar a los gobernantes de la corona española. El camino para salir de ese sojuzgamiento no era otro que la educación científica. De hecho, los científicos pensaban que muchos mexicanos no estaban preparados para la libertad sin antes conocer el orden. Justo Sierra creyó que la educación debería girar en torno al amor a la patria, a la consolidación de la personalidad de un Estado-nación, que México no tenía desde su independencia, así que escribió libros para fomentar el amor a la patria y a la nación para niños. También creó las bases para las nuevas escuelas normales, propuso los reglamentos para la independencia de los jardines de niños. También propuso reglamentos para que las escuelas particulares que reunieran los requisitos pudieran impartir educación. También luchó porque la escuela primaria fuera obligatoria, gratuita y laica. Y también se preocupó porque los niños obtuvieran desayunos escolares gratis. Además, reformuló la idea de la Escuela Nacional Preparatoria. También hubo muchas becas al extranjero, a todos los alumnos destacados. Por otro lado, también fundó el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Historia Natural. En el régimen de Porfirio Díaz, Justo Sierra inaugura la Universidad Nacional de México en 1910. En 1914, Victoriano Huerta deroga todo vestigio de la filosofía positivista. Con el presidente Emilio Portes Gil, en el año de 1927, se instaura la autonomía de la universidad, quedando como la conocemos hoy, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ese es el Auditorio Justo Sierra. Actualmente ha sido tomado o secuestrado, invadido, por grupos denominados anarquistas, donde sobresale el grupo Ocupas. Estos grupos han convertido el espacio en un negocio particular, donde venden comida, hacen tatuajes y hay gente viviendo allí, por lo que tienen el edificio muy deteriorado. Esta gente es totalmente anti-universitaria, ya que denigra a los fundadores de la universidad, como Justo Sierra y José Vasconcelos. Estafan a los ciudadanos que pagan impuestos, no permiten que el patronato de la UNAM trabaje en ese espacio y atentan contra la vida estudiantil y académica, que es la esencia de la universidad. Más que luchadores sociales, esas personas que están en el auditorio parecen secuestradores. Yo me los imagino como los polcos, que estando el país sitiado en el puerto de Veracruz, que tiene toda la zona norte con el ejército invasor, y luego se les ocurre a los polcos dar un golpe de Estado. La idea de construir este tipo de cuadros y poner este tipo de personajes es para evocar los momentos emocionantes de la historia, aprender de sus experiencias, para saber sus logros, sus métodos, para analizarnos en nuestro presente y ver qué vamos a hacer mañana, cómo le vamos a hacer, qué vamos a construir. Obviamente este cuadro cuenta con otros elementos. El telegrama Zimmerman de 1917, que lo mandó el Kaiser Guillermo a Venustiano Carranza y que fue interceptado por la inteligencia de los Estados Unidos y la Guerra Cristera. Pues bien amigos, de esto les quería hablar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!